Hola el fabuloso, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les traigo un preguntas y respuestas. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y aquí vuelvo yo, señores. Tengo bastante tiempo sin subir videos, tengo bastante tiempo sin hacer una publicación, he estado bastante perdida de las redes. Y bueno, ¿qué les cuento? Primero me fui de vacaciones. El último video, si no me equivoco, fue un haul de ropa que ya yo estaba en vacaciones cuando les hice ese... Bueno, cuando se subió ese haul, pero durante las vacaciones nosotros fuimos a Galicia y también fuimos a Portugal durante las vacaciones. Señores, esta que está aquí le di una insolación de apague y vámonos en Galicia. Entonces, imagínense ustedes en Galicia. Yo vivo en el sur de España y fui a Galicia, donde siempre está lloviendo, nublado, viento y tal. Entonces ahí me dio una insolación. Total, que bueno, estuve, no estuve muy bien, que digamos, no me sentía muy bien. Y realmente lo bueno fue que me dio, digamos que ya terminando el viaje, que no fue desde el comienzo, ¿no? Pero no estuve bien. También cuando a mí me da mucho el sol o me da fiebre alta y tal, a mí los labios se me destrozan totalmente. O sea, se me destrozan. Entonces, obviamente tampoco iba a grabar así porque ajá. Así que bueno, fueron pasando los días y tal y bueno, ya estoy recuperada, ya estoy bien, ya estoy volviendo a la normalidad, la rutina, la casa, la cosa. Entonces dije, bueno, ya es hora de volver a grabar y también que realmente me hacía falta. Pero estuve desaparecida todo ese tiempo porque la verdad es que no me sentía bien. Y durante ese tiempo yo les hice en Instagram, les pregunté si quería que hiciéramos un preguntas y respuestas. Ustedes me dijeron que sí. Es verdad que me habían dicho que fuera en Instagram y también en YouTube, pero no pudo ser. No pudo ser. Pero yo dije, bueno, lo voy a hacer para YouTube y qué mejor forma de volver que responderle todas las preguntas que me dejaron en Instagram. Entonces voy a empezar. La primera pregunta dice, ¿tu labial favorito? Mi labial... Señores, si escuchan algo es la... Son mis vecinos que están acabando con su cocina y están lavando. Mi labial favorito. Yo no tengo un labial favorito. Quizás, miren, durante mucho tiempo fue este que es de NYX. Miren allí. Era este rosadito. Bueno, que pueden ver cómo lo llevo. Este se llama Summer Breeze. El Summer Breeze de NYX fue durante mucho tiempo a mi labial. Porque es un rosado que va muy bien con mi tonalidad de piel, de labios. Y bueno, yo me lo ponía en memoria cada rato porque, claro, yo todo el mundo me decía, qué bella, qué bella. Y la verdad es que me gustaba cómo me quedaba. Entonces puedo decir que hice. La segunda pregunta. ¿Cómo va el limonero? ¿Suprevivió? El limonero va, mi amor, viento en popa. El limonero va muy, muy bien. Ok, paré porque es que la lavadora de mi vecino me tenía loca. Bueno, entonces les decía que el limonero va, mi amor, de viento en popa. La siguiente pregunta que me hicieron fue que si pudieras recomendar una base diaria, ¿cuál sería? Yo más que una base recomendaría, por ejemplo, la de It Cosmetics, la CC Cream de It Cosmetics. Porque es un producto que te aporta color, te va ayudando con la piel, no es pesada. Y para el día a día a mí me parece perfecto, ¿verdad? Porque una base quizás es mucho más pesada. Y bueno, una CC Cream como esa me parece adecuada para el día a día. ¿Para cuándo productos nuevos del cabello? Y la verdad es que pronto, pronto vienen. Tengo dos por allí que, bueno, voy a utilizar pronto y les voy a hacer reseña pronto. Así que pronto vienen. La siguiente. ¿Te escriben muchas marcas? Pues la verdad tengo que decirles que ahora mismo no. Es verdad que te puedes pasar mucho tiempo así que ninguna te escriba. Y de golpe te escriben tres. Ay, quiero hacer video contigo, guay, tal cual. Y de vez en cuando tampoco, ¿verdad? Porque tampoco voy a decir aquí, ay, la youtuber famosa y tal, que las marcas se matan por escribirle. No. Pero bueno, de vez en cuando sí. La siguiente. ¿Has tenido acné alguna vez? Y la verdad es que tengo que decirles que no. Aunque gracias a Dios yo nunca he sufrido de algún brote de acné fuerte, agresivo, ni en la adolescencia. Digamos que el más fuerte que pude haber tenido fue cuando estaba usando la vitamina C de Cesderma que yo tenía. Señor, eran como cuatro puntos aquí o aquí, como cuatro puntos. Y durante meses no se me iba. No se me iba. Y yo decía, bueno, esto es porque comí chocolate. Bueno, porque no se me quitaba. Y en un viaje que hice a Alemania, que recuerdo que no me la llevé, la piel empezó a mejorar. Y yo, mi cabeza empezó a darle vuelta hasta que hice clic y dije, es la vitamina C. La dejé de usar y mi piel mejoró notablemente. Las manchitas me quedaron, pero con el tiempo se han ido eliminando. Así que ese es el acné más agresivo que he tenido. Sí es verdad que cuando me va a venir la menstruación, todos los meses me sale un granito. Pero del resto no, gracias a Dios. La siguiente, ¿comprarás la colección de Rossi McMichael? Y la verdad es que no. Estuve hablando con Patricia, estuvimos hablando de eso. Lo que pasa es que traerla de Estados Unidos para acá no es complicado, pero sí bastante costoso. Porque cuando llegas aquí, aduana, aparte de lo que pagas por el producto, cuando lo compras, aduana aquí te quiere meter impuestos. Entonces un lío. Entonces no, no. También es verdad que me gusta, me parece bonita, pero no es una colección que tú sabes que digas, ay, la necesito, la quiero, la quiero. No, pero está muy bonita. A mí me parece linda. La siguiente, ¿te han reconocido en la calle? Pues no. Señores, es que yo realmente, nuestra comunidad es bastante pequeña y no, yo creo, no sé si alguien de Sevilla me sigue. Entonces no, a mí no me ha reconocido nadie por la calle y el día que eso pase, si algún día pasa, no sé qué voy a hacer. O sea, creo que me voy a quedar así como que ok. Bueno, la siguiente, ¿con qué sueñas? Bueno, yo realmente no sueño, a ver, mis sueños son cosas familiares, asuntos familiares, sueños con mi familia, viajes con mi familia, cenas con mi familia. Pero sueños así de, oh, por ejemplo, cosas relacionadas con maquillaje, con YouTube, no, no sueño con eso. Porque a mí esto me gusta, me encanta. Sí quisiera tener más suscriptores, sí es verdad que quisiera que fuera como más fluida la situación, porque la verdad es que subir en YouTube es bastante complicado, pero yo disfruto esto. Entonces, como lo disfruto, pues lo sigo haciendo. Pero un sueño como tal, en cuanto a maquillaje, en cuanto a este mundo de belleza, un sueño, sueño loco, no. Mis sueños son con mi familia, con mi esposo. Por ejemplo, yo quisiera viajar y conocer todas las maravillas del mundo, ¿sabes? Verlas. Eso es un sueño y esas son las cosas. Pero aparte de eso, sueños fuera del mundo belleza, beauty, no. ¿Quisieras hacerte alguna operación estética? No. Me estoy viendo porque cuando chiquita sí, no me gustaban mis labios. Cuando chiquita me parecía que tenía muchos labios, muchos labios, oye, muchos labios. Pero hoy en día me encanta mi boca. La siguiente, ¿sufriste el hackeo de Primor? Señores, su de Primor fue una locura, una locura. Que todavía el domingo pasado estaba viendo un video. No, yo, a ver, un video. A mí, un solo video. También es verdad que, como a mí se me olvida siempre que digo, de que voy a ponerles el link y a mí se me olvida. Incluso editando, se me olvida. Pues no lo sufrí. Solamente un solo video. Bueno, lo sufrí, pero un solo video. Un solo video. Me llegó un día, veo que dice que te hemos eliminado. Porque qué sé yo qué. Porque cumple. Yo, bueno, lo vi. Estaba en la calle y seguí. Y después, cuando llegué a casa, fue que me puse a leer detenidamente. Yo digo, esto no me gusta porque esto es un toque, ¿sabes? No es como, ay, te voy a quitar el sonido. Sino que esto ya es un llamado de atención. Y eso no está bien para el canal. No le hace bien. Entonces me metí. Y cuando ve, digo, pero esta gente. Era un video de cinco productos por menos de cinco. Yo, esta gente, ¿de qué me está hablando? Total, que me metí. Vi, apelé. Le dije, mira, es que esto es un video de productos de maquillaje. Esto no tiene nada malo. A los diez minutos, creo que como máximo, me respondieron. Es verdad, tienes razón, pues te quitamos esto. Y ya. Yo no le hice caso a eso. Después fue que en internet yo empecé a ver el lío que había y que todavía hay de eso. Gente que le quitaron su canal. O sea, pero a mí solamente, gracias a Dios, ese video y ya después quedó solucionado. Pero es verdad que ha habido mucha gente que ha quedado afectada. Mucha gente que le quitaron su canal. Y fue un lío total. Pero bueno, ese fue lo que me pasó a mí. Lo siguiente. Lo que más valoras en una persona y lo que más odias en una persona. Lo que yo más valoro en una persona es la honestidad. La transparencia. ¿Sabes? El que no me dore la píldora. El que me hable claro, directo, que me diga la verdad. Y quizás puedo decir que lo que menos me gusta es cuando tú te das cuenta que te están mareando. Que te están diciendo mentiras. Pero que tú sabes que te das cuenta que tú sientes como que me está cogiendo de tonta. Pues eso. Pero sí, yo realmente valoro a la gente que es muy leal. Que es sincera contigo. Que no te dola la píldora. Que te va de frente. Que muchas veces no nos gusta que nos digan la verdad de frente. Pero tú sabes que de esa persona vas a recibir eso. Que aunque te duela y no te guste, sabes que no te va a decir cosas que no son. Sino que va a ir de frente. Eso yo lo valoro muchísimo. Entonces eso. Ay, me están llamando. Ok, señores. Ya volví. Vamos a ver por dónde iba. Porque es que tuve una llamada. Marca favorita. No tengo una marca favorita como tal. Muchos piensan que mi marca favorita es Natasha Denona. Puedo decir que en sombras es Natasha Denona. Pero una marca favorita que yo todos los productos ciegamente vaya y lo compré, no. Puedo decir que de labiales podría ser MAC. Viendo que son... Es la mayoría de los labiales que tengo son de esa marca. Pero no. Una favoritísima como tal, no. Bueno, las cosas, las marcas que uso son marcas que me gustan. Charlotte Tilbury, me gusta Natasha Denona. Me gusta también algunas sombras shimmer de Pat McGrath. Y así. Es que como que depende del producto. Pero una marca favorita como global, no tengo. La siguiente. ¿Eres de muchos o pocos amigos? La verdad es que soy, bueno, de pocos amigos. O tengo también pocos amigos. Yo tengo, por ejemplo, amigas del alma del corazón. Tengo cinco. Tengo cinco. Exactamente cinco tengo. También tengo más gente. Pero la verdad es que yo soy de muy pocos amigos. Pero porque son amigos de verdad. Buenos amigos. Hermanas. Porque esas son hermanas. Y yo diría que de pocos amigos. No por nada, sino porque, bueno, la vida ha sido así. Pero sí. Soy de pocos amigos. La siguiente. ¿Cuál es tu mayor defecto y tu mayor virtud? Besos bonita. Mi mayor defecto. Ay, no sé. Mi mayor defecto quizás que salto muy pronto. ¿Puedo decir eso? Aunque eso lo he canalizado. Digamos que lo he canalizado y he madurado. Y la cosa ha ido mejorando y he ido entendiendo. Pero, y mi mayor virtud. Yo, yo sé reconocer mi mayor virtud. Yo soy muy, o sea, yo hago, yo soy muy empática. Yo empatizo mucho con la gente. Demasiado, diría yo. También diría que la resiliencia. Esos son mis dos grandes virtudes. Yo empatizo mucho y también soy de levantarme. Yo, es verdad que, ay, cuando me pasa algo fuerte, lloro, no sé qué. Yo puedo ir llorando, pero voy haciendo. Llorando, pero voy para adelante. ¿Sabes? Defecto quizás es ese. Es que tampoco tengo, o sea, tampoco es que soy perfecta, ¿no? Pero que tampoco es que tenga. Yo creo que eso es que a veces tengo muy poco aguante. Exploto quizás un poco rápido. Es verdad que ahora menos que antes. Antes era, mi amor, un fosforito. Eso es la realidad. La siguiente, perfumes favoritos. Saludos desde México. Besitos, mi amor. Bueno, yo, perfumes favoritos. Ahora mismo tengo, tengo tres. Yo no soy de muchos perfumes. Tengo, no, cuatro. Tengo el Mademoiselle de Chanel. Tengo el Addict de Dior. De Dior, que es, bueno, Addict de Dior, de Dior. Que ese es mi perfume. El Addict de Dior, el primero que sacaron. Ese es mi perfume. O sea, yo estoy casada con él. Y también tengo el que es colonia, la primera colonia que sacaron. Esa la tengo que es de Alemania. Y la última que compré fue la de Narciso Rodríguez, la Umbre. Esos son mis perfumes. Pero mi perfume favoritísimo de toda la vida es el Addict de Dior. Entonces, bueno, a eso huelo yo. Siguiente, ¿sigues en el jean? Pues sí, sigo en el jean, señores. Volví hace dos semanas porque durante verano también, digamos que la gente del jean coge vacaciones. Y volví hace dos semanas y estoy súper motivada. Estoy en eso, ahí, ahí, ahí. Tengo dos semanas que ya volví. Y vamos a conseguir las metas que nos propusimos. Ok, esta es la última. Sí. ¿Te consideras buena dando consejos? Pues sí. La verdad es que sí. Yo creo que doy muy buenos consejos. Y bueno, también eso lo tendrían que decir mis amigas. Pero yo creo que sí. A ver, yo creo que como empatizo tanto con la gente y tengo como otra visión, puedo dar otra opinión. Bueno, es verdad que hay situaciones en que yo me quedo como que yo no sé qué decir. Pero por lo general, sí. Yo creo que doy buenos consejos. Siguiente. ¿Cuánto cobras en YouTube? Sí, por YouTube se cobra. A ver, ¿sabes? Sí se cobra. Hay una cantidad que uno tiene que completar para cobrar. Pero sí, por YouTube yo cobro. ¿Cuánto gastas en make-up? Pues mira, ¿cuánto gasto en make-up? Yo no te puedo decir una cifra porque tampoco es que gasté muchísimo. Por ejemplo, este mes me compré la Dream Palette de Natasha y la de rostro. Pero, por ejemplo, yo puedo pasar 3-4 meses que no compro absolutamente nada. Y hay un mes en que sí compro. Por ejemplo, en diciembre sí compro. También es porque también me regalan. Me dan tickets de estos de regalo porque es mi cumpleaños, Navidad, etc. Pero en enero, febrero, quizás no compré nada. ¿Sabes? Hay meses que pasan que no compro absolutamente nada. Y bueno, ustedes pueden ver en mis hauls que son bastante escasos, que no es que haga tanta cosa. Ahora mismo sí les tengo un haul preparado. Bueno, les tengo que grabar un haul porque sí he comprado unas cuantas cositas. Que tampoco han sido muchas. Pero, ¿de qué gasto? No puedo decirte, mira, gasto 1.000 euros. 500 euros mensuales. No. No, porque tampoco gasto tantísimo. Y porque cuando a mí me gustan son cosas en específico. No todo lo que va saliendo me gusta. Entonces, no todo lo compro. ¿Qué color usas en el pelo? Es precioso. Saludos desde El Salvador. Besitos a la gente de El Salvador. Mi color es natural. Yo me río porque siempre me preguntan lo mismo, pero tengo que decir que este es mi color natural. Yo nací con el cabello blanco, blanco, blanco. Y bueno, se me ha ido oscureciendo poco a poco. Pero este es mi color natural. Así que, eso es. ¿Piensas? La siguiente. ¿Piensas que te retirarás de las redes en algún momento? Pues la verdad es que yo no pienso en eso. Yo no, no, no pienso que me vaya a retirar en algún momento. Quizás deje de subir tantos videos. Pero es que a mí como esto me gusta, me entretiene, lo disfruto. Pues yo lo voy a seguir haciendo mientras lo disfrute, me entretenga y me guste. Pero de que, bueno, cuando tenga 50 años lo voy a dejar. No, no tengo. Yo lo estoy disfrutando. Y bueno, el día que deje de disfrutarlo o el día que esto se acabe, pues se acabó. Pero no tengo ni que, bueno, yo voy hasta tal tiempo o hasta tal edad. No. Yo no pienso. La verdad es que nunca me lo había planteado. La siguiente. Si te dieran a escoger solo un producto para poder maquillarte, ¿cuál sería? Labial, rímel. Un solo producto para maquillarme. Yo diría, señores, arreglarme las cejas. Eso es todo. Arreglarme las cejas. Y lo digo porque muchas veces me ha pasado que no tengo como ganas de maquillarme mucho. O que digo, mira, me veo bien, tengo el cabello arreglado. Porque para mí es más importante tener el cabello arreglado que estar maquillado. Se los digo sinceramente. O sea, para mí, yo me siento bonita y arreglada con mi cabello arreglado. No me importa el maquillaje. Pero el cabello tiene que estar on point. Y muchas veces me miro y digo, bueno, ya te pusiste tu creme hidratante, tus cositas, arreglate las cejas. Y ya con eso mi rostro se ve bastante bien. Entonces, yo diría que arreglarme las cejas. Eso es todo. No necesito más. Tu paleta de ojos favoritas. Y que esa paleta sería la que recomendarías con los ojos cerrados a todo el mundo. Yo te recomendaría una paleta de nudes, de colores tierra. Porque para mí eso salva a cualquiera en cualquier ocasión, tanto de día como de noche. Pero que yo tenga una paleta favorita. No. Y bueno, hablando de Natasha, yo diría que puede ser... Miren, las voy a mostrar aquí. Yo diría que puede ser o la mini nude de Natasha. Porque aquí te puedes hacer look para día y para noche. O la mini glam. Esta es la mini glam, sí. O la mini glam. Hablando de pequeño, ¿no? Si te la puedes comprar grande, bien. La mini glam me parece... O sea, o la paleta glam me parece súper elegante. Entonces, yo diría que esas dos. Entonces, basándome solo en colores tierra, en colores nude. ¿Qué es lo básico para ti en el maquillaje? Lo básico para mí en el maquillaje es una piel bien trabajada. Una piel bien maquillada. No los ojos, no la boca, no nada. Una piel bien maquillada. Porque yo creo que si tienes la piel bien maquillada, pues el resto se te va a ver bien. Y a mí me encanta porque yo he estado hablando con ustedes y estoy así. Viéndome, pero es como... Yo me enfoco en que la piel esté bien trabajada. Lo siguiente. Si tuvieras que quedarte solamente con una marca de make-up, ¿cuál sería? Una marca de make-up. Lo que pasa es que yo no he probado... No, sí he probado muchas cosas de una marca. Pero hay cosas que no me gustan y cosas que sí. Pero si pudiera quedarme con una sola cosa, o sea, una sola marca, yo diría que Hourglass. Diría que Hourglass. Porque los productos que tengo, los polvos, los coloretes, las sombras, me gustan. Entonces diría que Hourglass porque te deja el rostro bastante bonito. Entonces Hourglass sería la marca. A ver, a ver si terminamos esta hoja. Sí, esta hoja ya la terminamos. Siguiente. ¿Cuál es tu estación del año favorita? Besos. Pues mira, esa pregunta justo la hice en Instagram ayer. Y mi estación favorita es verano, señores. Yo les soy sincera. Mira, a mí, yo soy caribeña. Yo soy del Caribe, mi amor. Yo vengo del trópico. Entonces, el frío no me gusta. Los días lluviosos, grises, húmedos, no me gustan. A mí me gusta el sol ahí arriba, con ese cielo azulito. Unas cuantas nubes también se ve bonito. Pero yo, señores, soy de calor. Es verdad que, por ejemplo, aquí en Sevilla hace unos calores, o en Andaluz, bueno, en España, unas olas de calor que tú dices, Dios mío, nos vamos a chicharar porque yo he llegado a estar a 49 grados. Que, de hecho, se los voy a poner aquí la foto, 49, 53 grados, que eso es demasiado para un cuerpo. Pero yo prefiero pasar una ola de calor, ¿verdad? Que después se vaya, claro, está, que no quiero estar permanentemente en ola de calor. Estar en verano, candela pura, 45 grados, a estar pasando frío. No, me gusta el frío. Me pone de mal humor, me desespera. O sea, miren, yo recuerdo el primer invierno que pasé aquí en España. Yo lloraba del frío porque me desesperaba, porque no me gusta. Y los días grises, húmedo. Hay un bendito frío húmedo que se se te... Por muy cuierta que tú estés, se te mete por los huesos. Ah, es desesperante. Entonces, señores, yo soy de verano. Yo en el verano estoy feliz y contenta, aunque haga calor. La siguiente. Mira, de las paletas de Hourglass, ¿cuál? A mí me gustan todas. A mí me gustan todas. Yo entiendo que estamos hablando de las de edición especial. Y miren, yo tengo... Bueno, aquí hay cinco. Porque abajo hay una de Bizarre. Yo tengo cinco y a mí todas me gustan. Y de las que salieron ahora, todas me gustan también. Entonces, todas las que te puedas permitir o todas las que te gusten, yo las recomiendo. Porque todas son bonitas. La siguiente. ¿Dónde vives? Yo vivo en España, en Andalucía. Sevilla específicamente. ¿Cómo lidias con temas controversiales? Pues miren, hay temas que son muy controversiales. Hay temas que, bueno, que digamos que son muy emocionales para la gente, que se apasionan. Y hay temas con... Lo que tú prefieres, o sea, o yo prefiero como que no debatir. Por ejemplo, hay temas que son bastante controversiales que yo no veo la necesidad de ponerme a hablar de ellos aquí en el canal. Porque yo puedo tener un pensamiento totalmente diferente a ti. La gente se ofende. La gente no entiende que cada uno tiene una forma de pensar. Entonces, yo los temas controversiales con mis amigas, con mi esposo, con mi familia. Y con amigos íntimos cercanos. Pero del resto, no me pongo a discutir. Porque es que la gente a veces se apasiona por temas que ni vienen ni van. ¿Por qué no hablas mucho por aquí? Ah, eso es en Instagram. Bueno, señores, yo no hablo mucho por Instagram porque me da vergüenza. Así de simple. A mí me da vergüenza. Y aparte de eso, te dirán, no, pero ¿cómo te sientas en YouTube? Yo aquí estoy sola con mi cámara. ¿Verdad? Que también estaría sola con el celular, pero sé que la respuesta es más rápida y cosas. Y hay veces que siento que no tengo que decir. O sea, mi vida es muy monótona, es muy... Sota caballo rey muchas veces. Y entonces, como que no sé qué decir. Y digo, es que a la gente no le va a interesar esto. Es que a la gente no le va a interesar aquello. Entonces termino no diciendo muchas cosas por Instagram. Que sí tengo que hacerlo, yo sé que sí. Pero es que... Es que no sé qué decir. Entonces por eso es que no hablo mucho por Instagram. Dios mío, este video va a ser un poco largo. Amo tu cabello. Pensé que me iba a preguntar el color. Amo tu cabello. ¿Qué usas para llevarlo así? Muchísimos productos. Muchísimos productos. Te voy a dejar por aquí la última rutina que es de cabello. Donde te muestro los productos que estoy usando. Comida favorita. La de mi mamá. Mi comida favorita es la de mi mamá. O sea, mi mamá cocina divino. Me encanta como ella cocina. Y mi comida favorita es esa. Serie favorita. Friend. Me gusta Friend. Y la veo todos los días en la tarde. Luego de comer. Y no me importa que ya yo he visto... Creo que he visto casi todos los capítulos. Y no me importa verlos. Porque igualito me río y me encanta. No me importa repetirlo y repetirlo. No es pregunta. Te felicito porque noto que no usas filtros ni en fotos ni en videos. Pues muchas gracias. Y qué bueno que valoren eso. Yo la verdad es que no uso filtros porque hay que flojera. O sea, esta es mi cara. Esto es lo que hay señores. Está poniendo... Es verdad que hay unos filtros muy chulos. A veces yo lo uso. A ver, lo uso por las historias de Instagram. Incluso, es más, lo uso muchas veces para mandarle historias a mis amigas. Pero para fotos y eso. Antes sí usaba un poco de que puliendo la piel. Para que se viera más bonita y tal. Pero después dije, mira, la realidad esto es lo que hay. Entonces, es parte también de como de aceptarse uno mismo. Y aparte de eso, es también el mensaje que estás transmitiendo. Que transmite que tienes una piel súper lisa y cuando la mayoría de las personas no tienen la piel así. Cuando nadie. Porque los poros los tenemos abiertos. Tenemos líneas de expresión. Entonces, yo creo que es hora de que empecemos a aceptar la realidad de nuestra piel. De que envejecemos. De que nos salen líneas de expresión. De que nos salen paticas de gallo. De que tenemos ojeras, bolsas. Todo eso. Entonces, por eso fue que cuando dejé de eso, hace muchos años. Pues dije, mira, esta es la realidad. Esto es lo que hay. Mi amor, mírenme así. Uy, perdón. ¿Tienes tatuajes? No. No tengo tatuajes y no me gustan los tatuajes. Siguiente, señores. Dios mío. Este video se va a hacer muy largo. ¿Eres emprendedora desde hace cuánto? Bueno. Yo voy a hablar del canal de YouTube. Yo empecé este canal, si no me equivoco, creo que en el 2016. Creo que en el 2016 empecé a subir una que otra cosa. De verdad, de verdad, me puse como serie en el canal. Quizás en el 18. Algo así. Pero más o menos esas son las fechas. ¿Por qué te gusta el maquillaje? Me divierte. El maquillaje me divierte. O sea, me gusta como ese plus. O ese, ¿sabes? Sí, ese plus que le da la piel al rostro. Me gusta también que tú te puedes expresar a través del maquillaje. Por eso creo que me gusta el maquillaje. Siguiente. Creo que te vistes elegante. ¿Por qué no haces videos de ropa? Porque no hago videos de ropa. La verdad es que no hago. A ver, yo creo que para hacer un video de ropa, aparte de que, yo creo que necesitas que alguien te ayude también para enfocar y tal. Bueno, también lo puedo hacer directamente, que se vea todo el outfit y no quizás detalles del producto, de la ropa, que sí, los botones, tal. Es un tema que todavía no estoy preparada, digamos así, para hacer videos de ropa. ¿Te inspiras en alguien para hacer tus looks? Pues mira, yo me inspiro en gente que veo, o sea, en las redes, en maquillajes que veo en las redes, en Pinterest, en la tele también. En eso es que me inspiro. ¿Dulce o salado? Depende. Salado, cuando tengo hambre, empiezo con salado y ya después de alimentarme, pues un dulcecito nunca cae mal. Si pudieras colaborar con una marca, ¿qué productos sacarías? Bueno, si pudieras colaborar con una marca, les tengo que ser sincera. Me encantaría sacar un labial rojo mate, mate confortable. No voy a decir extra mate, aunque realmente quisiera extra mate, súper mate. Un labial rojo con subtono azul, ¿sabes? Que sea de este que, Dios mío, que blanquea los dientes. Que sea un rojo que sea universal, que le quede bien a todo el mundo. Y sinceramente sé qué nombre le pondría. No lo voy a decir, porque no lo voy a decir, pero ese sería como mi primer producto. Tengo dos labiales en mente. Ese y también me encantaría quizás un labial rosadito. También. Esos dos productos me encantaría. A ver, creo que ya vamos a terminar. Dios mío, esto es larguísimo. Reciclas. Ay, sí. Yo reciclo. Yo reciclo papel, reciclo vidrio, reciclo orgánico y reciclamos plástico en casa. Reciclamos. ¿Por qué no haces directos? Sinceramente, Carola. No hago directos porque creo que nadie me va a ver. Por eso no hago directos. Porque siento que nadie me va a ver. Siguiente pregunta. ¿Te gusta maquillarte? Sí. Hay temporadas en las que me da flojera, pero hay otras en las que me encanta maquillarme. Pero sí. A ver, creo que ya terminamos. Señores, terminamos. Gracias a Dios, porque estoy preocupada por lo largo de este video. Pero bueno, sí, terminamos. Esas son todas las preguntas que no les respondí en su día, pero quería empezar o volver al canal con el preguntas y respuestas. Gracias a todas las que me dejaron sus preguntas. Gracias a todos los que participaron en este preguntas y respuestas. Manitas arriba si les gustó este video. Cuéntame, como ya les dije, si les gustó, si no les gustó. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden, que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer. En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video en este canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.